Es mi ruina, no me queda nada, solamente el Assassin's Creed Muchachos, mi nombre es Ken, sean bienvenidos a un nuevísimo video El día de hoy vamos a hablar de las más recientes noticias del mundo del gaming God of War Ragnarok lo está haciendo, depende de cómo lo veas, bien o... También podríamos decir que está horripilantemente Es horroroso, está increíble En Steam, en PC y es culpa de PlayStation ¿Y yo qué culpa tengo? Vamos a hablar de eso, Sony está matando la verdad a la saga Las controversias con respecto de Ghost of Yotei El nuevo título de la saga Ghost of, el original Ghost of Tsushima, Sucker Punch Vamos a hablar de eso, mucha controversia con respecto de la protagonista Aquí vamos otra vez Ubisoft está en caída libre Dios me libre La empresa, no sé qué va a pasar, van a quebrar, qué está pasando ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Están ya poniéndose desesperados, para todo esto y más, sin más preámbulo ¡Empecemos! Es hora de ser otaku En primer lugar, hablemos de God of War Ragnarok El título llegó a Steam, llegó a PC Y bueno, por ahora las reseñas son mayormente positivas Pueden ver está en un 70% de aceptación Si bien, ni bien salió, era como 50-60% Y pues, si vamos a las reseñas, creo que encontramos fácilmente varias de las que serían las razones por las que la gente le pone calificación negativa Algunas dicen Sweet Baby Inc. Era haciendo referencia a esta consultora de inclusión, esta empresa Aparte de eso, gente reclamando el rendimiento del juego Pero principalmente O sea, digamos 8 de cada 10 Lo que se quejan es de este requerimiento que Sony ha puesto Para que si quieres jugarlo, créate una cuenta de PlayStation Network Y eso a los usuarios de PC les sigue fastidiando por desgracia He venido a ponerle la falda a todos ustedes Y pues, inclusive algunos han creado un mod que remueve este requerimiento Entonces, capaz por eso es que el juego ha subido ya la popularidad Porque estaba en un 65% Entonces, es factible que mucha gente dijo Bueno, ok, ahora sí Ahora sí, reseña positiva Lo bajo y le instalo esto y ya está Viejo sinvergüenza No sé si para PlayStation inflar su número de usuarios de PlayStation Network A través de los usuarios de PC era lo ideal No sé si es que eso realmente Ok, tienes una métrica grande Pero por otro lado, estás fastidiando a consumidores potenciales Que no quieren este requerimiento Miren todo lo que pasó con Helldivers Con pues God of Tsushima Quitaron temporalmente eso Fue como que no, 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 tranqui, tranqui Bueno, otra controversia también hubo con respecto de God of War Ragnarok en PC Y es que originalmente no podías jugarlo Si es que no tenías una VRAM de al menos 6 GB Y justamente había este mod que se hizo súper popular 46.000 descargas 164.000 personas que lo vieron Actualmente ya es obsoleto Porque ya Santa Mónica tuvo que recular también ahí Dar este requerimiento Entonces, bueno Algunas cosas PlayStation todavía sigue aprendiendo Con respecto de cómo manejar estos lanzamientos en PC Y realmente están aprendiendo muy lento Muy lento Están matando sus propios lanzamientos En la plataforma en donde quieren expandirse Entonces, bueno Esperemos que aprendan rápido A ver, hazlo tú pues Por otro lado, hablemos del nuevo Zelda Y las reseñas han salido Y son mayormente buenas Si vamos a Metacritic La opinión de pues la prensa ha sido mayormente favorable Tienen 86% Y múltiples medios lo alaban Como un Zelda que sí o sí deberías probarlo En Nintendo Switch La opinión del público pueden ver es aún mejor Aún superior Entonces, está bonito Felicidades por ellos Por otro lado, recordarán que PAL World se anunció recientemente para PlayStation 5 Y pues sí, ha salido ya en PlayStation 5 En todos lados Menos en Japón Donde el lanzamiento ha sido detenido por esta pues demanda Que Nintendo está ejecutando sobre los creadores del título Mediante la red social X Pues bueno, antes Twitter Los creadores comunicaron que la versión de PlayStation 5 Se lanzó en 68 países y regiones del mundo Excepto Japón, cuya fecha aún faltará por ser decidida Nintendo siendo la experta que es en demandar a todo mundo ¿Ustedes creen? Conseguirá que saquen el juego del mercado O por ahí le dice a los creadores A ver, a ver Dame un porcentaje y quedamos tablas Y listo, ¿no? Sigue veniendo tu cosa Uy, sí, claro Ya veremos Eso sí, Nintendo Póngale más ganitas Para hacer un Pokémon Con estos gráficos Y por otro lado hablemos de Ghost of Yotei Y las masivas controversias Que hay alrededor de este título Porque es inevitable Hay gente que va a ver cucos En cualquier lado El primero de ellos es gente Acusando al videojuego de No, es que es woke Mira, me te pusieron una mujer De protagonista Tiene que ser woke Y mira la cantidad de comentarios De estos al menos recogidos Por esta persona Vía Twitter Naomi Misora Pues que, sí Yo vi por ahí Algunillos Que no se quedan atrás Algunos comentarios Diciendo Ah, una mujer Samurai Bla, 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 bla Y acá es donde yo sí digo El mero hecho de ser mujer Número uno No significa que el juego sea Nada Nada Videojuegos con protagonistas mujeres Ha habido Desde siempre Desde que yo tengo memoria No sé Necesariamente joven Pero aún antes de mí Solvírenme Troy Mi amor Oh, me vengo Pero los Resident Evil Claire Jill Valentine Tomasita Bayonetta Lara Croft Me corro Horizon Entre otros Entre otros Múltiples videojuegos ha habido Mucho antes de que siquiera La palabra woke Signifique algo Entonces Dejémonos de cosas Dejémonos de cosas Solo por ser protagonista mujer No significa Absolutamente Nada Más Para mí al menos Grave aún Ha sido La cantidad de gente Que se ha metido En las redes sociales De la modelo Que presta La cara Y la captura de movimientos Para el personaje Por ejemplo Aquí este usuario Aparentemente Es Es Una activista Progre Conocida Por odiar a la policía Y decir a las mujeres Heteros Que están en desacuerdo Con el lobby LGBT Que bueno pues Que se vayan a otro lado A otra red social Bla 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 Pa Viendo ahí Es horrible Me da asco Solo verlo Y varias Varias personas Que No sé A ver La actriz Que presta Su rostro Y que hizo las capturas Tiene sus posiciones políticas Como tiene Todo mundo No se puede ser intolerante Al menos yo no soy Intolerante Cada quien Que tenga sus posiciones Es perfectamente Normal En una sociedad Libra En un país libre En una democracia Uno Pero dos Que tiene que ver La actriz Con un personaje Es absurdo Es tonto Nada Absolutamente Nada que ver O sea Pero es que La persona Solo está prestando Su trabajo Si al final del día No te llegase a gustar El videojuego Porque que se yo El personaje fue mal escrito Lo que sea Ni siquiera va a ser Tampoco culpa de ella Será culpa de Quienes escribieron el videojuego Quienes lo dirigieron Así que No sé Esto ya Este tipo de acoso Me parece Enfermizo Obviamente de parte De ciertos Tuiteros Este Esta hambre Este rugido de tripas Por generar Controversia De cualquier estupidez Me gusta cuando se enoja Este rugido de tripas Por Es que necesito Generar clics A cada rato Entonces voy a ver Cualquier cosa Es progre Todo es progre O a la inversa ¿Se acuerdan de la frecuencia Feminista De ese canal de youtube Donde Todo es machismo Todo es machismo Por dios Mírame Mírame Por dios Aquí Allá Todo Estoy rodeado Todo Todo se hizo Con mala intención Todo Tiene una metáfora Hecha Intencionalmente Para odiar A la mujer Por favor O sea Por favor Uno y otro O sea Nos fuimos De un extremo A otro Y es Por dios Que está pasando Acá ¿No? Que está pasando Dejemos De ver Cucos En Todos Lados Al menos Esa es mi opinión Pero Quizás En una opinión Un poco más alegre Que respecto De Ghost of Yotei Los desarrolladores Hicieron una entrevista Con The New York Times En la cual Dejan caer una noticia Muy interesante Y dicen que Básicamente Ghost of Tsushima Fue el inicio De una saga Entonces claro En teoría Recuerdan cuando yo hice Mi video anterior En el que hablaba Del anuncio De Ghost of Yotei Yo decía En teoría es una secuela Porque es el siguiente juego Pero en realidad No es una secuela Solo es la siguiente entrega En la saga Ghost of Entonces Parece que eso va a ser En Sucker Punch Están preparando Múltiples Múltiples Spin-offs Como se llamarían ¿No? Entonces estarían Yendo a ser Me imagino Cada juego Va a estar ambientado En diferentes épocas En diferentes regiones De Japón Sería inclusive chévere Que vayan a otras partes De Asia ¿No? Vayan a China Vayan a Corea Sería muy muy interesante Entonces Eso me ha parecido genial Veremos en el futuro Cómo resulta Esta ejecución Este plan que tienen Y recordar también Lo hicieron Se viene una película Que está adaptando Ghost of Tsushima Entonces Muy interesante Ya veo Eso suena Bastante interesante Por otro lado Hablemos del Colapso Masivo Que está teniendo Yubi Por Dios Y es que La empresa Todo el año Ha visto sus acciones Caerse en la bolsa De valores Está teniendo Unos precios Bajos Así pero Record para los últimos Años Fácilmente 10 años Ahora ojo No es Un precio lo suficientemente Bajo para decir Ah es lo más bajo Que ha estado en toda su historia No Pero decir Que llegaron a un nuevo Bajo En los últimos 10 años Significa un montón Y en Ubisoft Lo saben La primera medida Que lo han tomado Ha sido Retrasar El súper Controversial Assassin's Creed Shadows A través de un comunicado Vía Twitter Dejaron conocer Que aunque ellos Están emocionados Por llevar Assassin's Creed Al jampón feudal Si bien Este juego Si podría decir No fue hecho Con la idea De Realmente Homenajear La cultura japonesa Sino con el hecho De Ah mira Como puedo Coger la cultura japonesa Y contarla Desde mi perspectiva Occidental Así que bueno Por eso Este juego Estaba bastante Caliente En redes sociales Yo entendía Muchísimo Inclusive Porque los japoneses Estaban fastidiados Por este videojuego Y pues finalmente Creo que la controversia Del título No ayuda Para nada A la crisis Que está teniendo La empresa Entonces han decidido Retrasarlo Hasta febrero Del 2025 Me imagino Esperan que Para ese entonces Las aguas se van a calmar Esto es algo O muy bueno O muy malo También han decidido Que van En teoría A Supuestamente ¿No? Quitar su modelo De pase De temporada Inclusive Para aquellas personas Que lo compren después Han prometido contenido Pero El resumen aquí El común denominador aquí Es La empresa está asustada Ubisoft está Completamente asustada Por lo que va Lo que pudo haber sido El lanzamiento De Assassin's Creed Shadows No necesariamente Por Ghost of Yotei Si bien Me imagino Ver un título Con una temática similar Ser anunciado Y tener Muchísimo más Voz positiva Que el de ellos Les debe haber preocupado Recordemos Que Outlaws Que también es de Ubisoft Salió recientemente Tuve una recepción Ok A mi inclusive Me dieron un código reseña Lo jugué Hasta donde Pues pude Un par de orillas 5 o 6 horas Por ahí Y dije Ok El juego está Aceptable Pero Chota No veo suficiente contenido Para que esto merite Caerte y levantarte Y comprarlo de salida Un descuento Estaba bien Esas eran Mis impresiones La gente un poco más Fastidiada en redes sociales Porque el rendimiento del juego Dejaba muchísimo que desear Han prometido Que lo van a mejorar Además han prometido Que en noviembre Va a ser lanzado En Steam Y también Va a llegar El DLC Esta expansión En la que La protagonista Se encontrará Con Lando Carl Rizian Este icónico personaje De la trilogía original De Star Wars Y pues bueno Con todo esto Ubisoft también Ha anunciado Que va a tomar Medidas Para crear un comité El cual va a explorar Por qué la empresa Está actualmente así ¿Por qué estamos Yendo al colapso? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Tengo un problema Muy fácil Muy fácil Decisiones terribles Se tomaron Bueno Tengo dos problemas Juegos terribles Se lanzaron Modelos arcaicos Calducos Se estaban manteniendo Como los pases de batalla Bueno Tengo muchos problemas Bueno Los pases de batalla Fueron una solución Más Menos controversial Que las microtransacciones Pero seguía siendo Una medida controversial No era la forma adecuada De recuperar una inversión O de ampliar Tu margen de ganancias También Seamos sinceros El modelo mundo abierto De Ubisoft Que todos los juegos Copiaban y pegaban Los mismos mundos Aburridos Abiertos Se cansó Se cansó Varios intentos De refrescar sus IPs No tuvieron un suficiente Respaldo de tiempo No tuvieron un suficiente Respaldo de Retroalimentación Se ha comentado Que uno de los principales Problemas Y quizás También razones Por las que están retrasando Assassin's Creed Shadows Es porque Al igual que Concords Recordarán ustedes Concords se dice Tenían toxicidad positiva En el estudio Es decir Nadie Estaba Tenía permitido Criticar algo Del videojuego Nadie Nadie tenía la capacidad De venir y decir Oye chuta Creo que esto está horrible Creo que esto no va a pegar Los beta testers Están diciendo Que esto está Cambiémoslo Entonces No Y lo mismo se está diciendo De acá Assassin's Creed Shadows Que crearon Un ambiente En el que Por poco Nadie era capaz De decir Esta cosa Está mal Hazla bien Mejorala Queda esta porquería Entonces ¿Qué es esto? Mejoralo Y la situación Peligra Porque obviamente Esta es tu saga Insignia Es tu boca insignia No puedes lanzar Cualquier cosa O sea No podían permitirse Lanzar esto Y que Al igual que Star Wars Porque ya lo dijeron Recientemente Star Wars Outlaws A pesar de ser Una licencia Grande Star Wars No cumplió Las expectativas De ventas Uff Pasaba eso Con esto Y ahí si Las acciones De la empresa Entonces Bueno No se puede decir Que esto es Una anomalía Creo que Si cualquier persona Actualmente Escucha Ubisoft está en problemas Uno podría decir Si claro Ellos cavaron Su propia tumba ¿De qué me estás hablando? Pero una cosa es Entregar un producto Bien hecho Y otra cosa es Justificar el videojuego Con el tema de Que estoy siendo inclusivo No papá Ya Dejémonos de cosas Dejémonos de cosas Esto ya no es divertido Es triste Recientemente en HBO Salió El pingüino Una serie Que está siendo producida Por una mujer Y es Belleza Es buenísima Muy buena Pero no necesariamente Tienes que Solo por ser inclusivo Hasta en la contratación Contratar a cualquiera No No Entonces bueno Ubisoft Todo un desastre Veremos cómo salen de ahí Y si es que Logran Salir De ahí Bueno La situación No se ve bien Veremos qué pasa Con la empresa Quién sabe Por ahí un Microsoft Salvaje Aparece con la billetera Aprovechando que están En la ruina Básicamente Y ya para terminar el video Hablemos de El MetaQuest 3S Han anunciado Que va a salir Una nueva versión Del MetaQuest 3 A un precio Muy sexy De 300 dólares Muy bien E inclusive Viene con el juego De Batman Arkham Shadow Que va a ser Un lanzamiento reciente Entonces Yo estaba pensando Comprar O sea Yo estaba diciendo Me voy a esperar A la siguiente generación De cascos Para comprar Pero dije Capaz esta Capaz Ok Todavía tengo que pensarlo Mejor Y bueno muchachos De acuerdo Concluimos el video Del día de hoy Déjenme saber En los comentarios Qué opinan De la debacle De Ubisoft Qué opinan De la controversia De Ghost of Yotei Controversia De Ghost of Yotei Déjenme saber En los comentarios No se olviden de suscribir Comentar Activen esa campanita Y nos vemos conmigo En el siguiente De la debacle De la cabeza De la carne De la carne Gracias por ver el video.